Se realizó un desfile policial escolar por el décimo aniversario de la séptima región territorial de Lima, que contó con la presencia de diversas autoridades municipales, judiciales y representantes de la sociedad civil en la avenida de la Peruanidad. ...de la séptima región PNP con jurisdicción en el departamento de Lima, que con el propósito de motivar al personal PNP, incentivándolo al cumplimiento de sus deberes, se hace necesario fijar una fecha de aniversario de creación que contribuirá a incrementar su identificación y cohesión con su unidad. El general de la Policía Nacional, Haroldo Ocampo, remarcó el mejor esfuerzo para atender la demanda ciudadana y garantizar las libertades y los derechos de las personas, usando las herramientas legales, pese a lo difícil que es enfrentar la criminalidad en la ciudad limeña. Durante la ceremonia, alcaldes de distintos distritos de Lima, impusieron las medallas de sus jurisdicciones a la séptima Dieter Paul. Voy a obrar. Finalmente, el alcalde de Jesús María, Enrique de Crospoma, dijo que se está reforzando en el Distrito de la Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son las formales todavía sobre el servicio voluntario judicial? ¿Cuáles son las? ¿Por qué? Porque tenemos un grupo importante de seguridad ciudadana que son los enajos, que son civiles, que también son formados de una manera tal.